Durante este año 2019, le hemos informado semana a semana sobre las noticias más destacadas para la Iglesia en el mundo. Pero, ha llegado el momento de recordar la noticia más importante para la Iglesia. Pese a que ocurrió hace más de 2.000 años, no pierde actualidad. ¡Feliz Navidad y próspero año! Le desea Mundo Cristiano Mundo Cristiano